Este es el decreto 167 que en las últimas horas dio a conocer la alcaldía de este distrito, donde Barranca Bermeja ya asciende a los 490 casos confirmados de coronavirus. Hoy en el reporte registran dos menores de edad de 3 y 6 años, cuatro mujeres de 20, 35 y 47 años y 11 hombres que se encuentran entre los 28 y 81 años de edad. En Santander, tres adultos mayores de edad fallecieron de acuerdo al último reporte, mientras que los contagiados aumentaron a 106. Dos en el municipio de Florida Blanca de 62 años y 88 años y uno de 61 años en el municipio de Onzaga. De las 34 personas fallecidas por COVID-19, 27 casos son mayores de 60 años. La invitación es cuidarlos y protegerlos y que acaten todas las medidas preventivas, como el uso de tapabocas obligatorio, el lavado de manos de frecuente y el distanciamiento físico. Teniendo en cuenta las cifras, en las últimas horas la alcaldía de Barranca Bermeja expidió el decreto mediante el cual ratifica que en el puerto petrolero se adoptarán medidas para mitigar el impacto de la pandemia en esta zona del Magdalena Medio. Entre las disposiciones se estableció que se prohíbe el expendio y consumo de bebidas alcohólicas en todo el distrito desde las seis de la tarde del día sábado 18 de julio hasta las cinco de la mañana del martes 21 de julio. Se mantiene la medida de pico y cédula par e impar y ordena el toque de queda que reactivó la gobernación de Santander los fines de semana y la ampliación de horario que socializó el departamento para practicar actividad física de lunes a viernes.